Un 4% es una burla, un 4%. Es una burla el 4%. Hace 5 años, porque el gobierno está desvalorizado. En fin, va obligándonos a hacer una jornada sin desnudar. ¿Por qué va a la asamblea? ¿Por qué no va a la asamblea? ¿Por qué no va a la asamblea? ¿Por qué no va a la asamblea? ¡Mentira! ¿Qué ves? Si se llena el gremio, si llena el salón de veros. ¡Deja de mentir, Guri! ¡Si llena el salón de gremio! ¡Si llena! ¿Qué vas a decir si no podés votar, si no estás filiado? ¿Por qué no aportás al gremio? ¡Vergüenza! El paro, lamentablemente, el instructor sea un 30%, sea un 50%, sea un 70%. ¿Sí? Lamentablemente. Pero estamos hablando de salario. Ahora, mirá, salario. No tienen legitimidad. No tienen legitimidad. No, no tienen legitimidad. No, no tienen legitimidad. No, no tienen legitimidad. Sí, siempre. Háganes la agresión. A los palestinos. Hágase. Háganes la agresión.